Dime que ha sido un mal sueño, que todo es mentira, que lo que ha pasado no es nada real Dime que tú no me engañas, que han sido misterios, que me han traicionado y me han hecho dudar Dímelo Dime que no hay otro hombre que te quite el sueño, que en tus pensamientos solo vivo yo Dime que quieres quererme, que me echas de menos, que me añoras siempre y que anhelas mi amor Dímelo Porque ya no vivo ni sosiego estoy fatal Me paso las noches dando vueltas sin dormir por ti Por amor se me apagó la luna Por amor no quiero entrar a curar Fierdete conmigo de una vez Empieza a meter Y aclérame la duda Ay, 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 ay Música 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 ¡Gracias!